Los colores, los colores, los mones, no sé qué están sonidos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aquí hay un güey que venía tocando una morrilla, una chavita, una, venía ando durmiendo y la banda venía tocando. Me dejan que me escure aquí hasta que llegue una patrilla de agua, de nuevo. Aquí en las cámaras están en el test. ¡Vamos, no! ¡Ale, señor, está! ¡Ale! 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 ¡Ole! ¡Qué puta madre!